Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagoy. Hay momentos en que tu vida se vuelve viva. Cuando deseas la felicidad de los demás. Cuando trabajas por su bien. Cuando buscas tu verdadero ser interior. O cuando te esfuerzas por lograr tu misión divina en este mundo. Pero ¿cuántas personas hay en este mundo que están muertas aun cuando viven? Gracias.